Música Conunciamos la música del corazón Y siempre me meten la cuba para el club Y yo me siento mucho más contento Por que chasar el amor más grande Haremos una fiesta para el mundo Cuadra la pachandando de una forma enredarte Y disfrutando de tus pies en grande ¡Ey, ya, ya! ¡Ey, ya! ¡Mira! La promesa de nada más ¡Ey, ya, ya, ya! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡La rumba lo toma! ¡Mira! ¡Acai ahí! ¡File! ¡File a la gente para! ¡Bamba! ¡Quita! ¡Ey, ya, ya! ¡Ey, ya, ya! ¡Ey, ya, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya, ya! ¡Prepárate! ¡Ey, ya! ¡Prepárate! para que bailes con ganas, aquí tu vas a bailar, aquí tu vas a gozar, abrita tu cintura y ya no ganarás. ¡Vallelo! Lo que te gusta a ti, para que lo bailes con ganas, alguien de a ti te llama, voy a mí, voy a ser pura banana. ¡Mira! Yo no me parezco a nadie, tengo la música de nadie, porque yo soy vaina, hay que respetarme, porque soy gallego. Lo que te gusta a ti, para que lo bailes con ganas, alguien de a ti te llama, voy a mí, porque soy pura banana. Yo no me parezco a mamá, ni mucho menos a la charanta, yo soy vaina, lo que te gusta y te manda. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!